Pues es un día muy muy importante, toda vez que en el maestro se centra muchísimo del quehacer educativo y en este sentido pues ha sido un día de festejo para nuestros docentes, para el magisterio duranguense. Desde las 8 de la mañana tuvimos un evento en la plaza del docente, ahí en la colonia obrera, donde se develó una placa, no había una placa al respecto del monumento que está ahí de la maestra Juana Villalobos. En ese sentido pues el señor gobernador hace un reconocimiento y está develando una placa correspondientemente y posteriormente hubo un desayuno donde las dirigentes sindicales, las secretarias generales de las secciones 12 y 44 hacen uso de la palabra en función del reconocimiento también de los maestros, en función del apoyo que se ha dado a la reforma educativa y de luchar, lógico es, por mejorar las condiciones laborales, por mejorar las condiciones salariales de los maestros, que lógico es, pues es un tema completamente sindical y de la gestión que a ellas corresponde. Después hubo una ceremonia donde se entregó reconocimientos a maestros que cumplieron 50, 40 y 30 años de servicio. Esta es una ceremonia bastante sentida, sensible, de reconocimiento de apapacho a nuestros maestros toda vez pues que han dejado precisamente su vida en las aulas educativas. Entonces vaya nuestro reconocimiento como lo hemos manifestado nuevamente al Magisterio Durangense porque finalmente en su gran mayoría, en nuestro gran universo de catedráticos y de docentes, el servicio educativo no se ha visto afectado, interrumpido, seguimos trabajando, esperemos concluir el ciclo escolar pues con buenos resultados, con buenos avances. ¿Cómo se evalúa la docencia en la gestión? Creo yo que bien, finalmente ha sido una preocupación de los docentes estar capacitándose, actualizándose, innovando, preparándose para precisamente ya la nueva tarea educativa, implica conocer del uso de las tecnologías, de la computación, de la informática y en este sentido hay pues creo yo toda la disposición para capacitarse al respecto.